¿Existe un plan migratorio de inversor y sea fácil? A ver, sí es fácil si tienes la plata. Creo que por ahora el plan de inversor está en 300 mil dólares. Te puedes venir con toda tu familia. Tienes que venir a invertir aquí. Hay que tener negocio en tu país, ¿no? O sea, hay que ser empresario en tu país. Porque muchos políticos o gente que consigue la plata de mala forma quieren venirse y dicen, no, pero es que yo me convierto en inversor. Entonces creo que el gobierno del canal le dice, no. Si tú ya eres un empresario en tu país y puedes probarlo, puedes venir acá y traer tu negocio o comprar una franquicia, que es la fácil, y ya puedes traer a tu familia. Es fácil, mire, Inmigrative tiene unos expertos para eso. En Inmigrative, yo sé que ellos han traído a varias familias inversionistas así. Si estamos hablando de que alguien está dispuesto a traerse 300, 400 mil dólares, que no es para el Estado canadiense, no. Es una inversión tuya, es como tú decir, yo voy a comprarme una franquicia del Tim Horton, algo así. Entonces es una inversión que le va a quedar a tu familia y aparte de eso te van a dar la residencia permanente y al final la ciudadanía y todo. Anyway, lo que voy es que si alguien tiene ese dinero y esa disposición, debe asesorarse con alguien que sepa. Porque estamos hablando de harta plata, ¿ok? Y creo que para alguien que tenga esa plata no le va a costar 300, 400 dólares, lo que valga la consulta, no sé, en pagarle a un experto para que lo guíe. No sé si hablar el idioma sea necesario. Yo alguna vez hace tiempo que hice un video, pero yo creo que ese video ya está desactualizado. Nelson, una consulta, ¿cómo se puede acceder a los webinars de Inmigrative que se ve aquí en la página web? ¿A quién le voy en la Copa América? Yo veo a Colombia en la final, no sé con quién. Es raro, porque veo a Colombia en la final, pero no lo veo ganador. Pero es que todavía no sé con quién. Es raro eso. Los que son viejos en esta página saben que yo nunca me equivoco con ningún resultado de fútbol. Es un poder que tengo, que nunca he querido monetizar. Dirán, este Nelson tiene superpoderes, hermano. Hay un chiste por ahí, ¿no? Se para el humorista y dice, a ver, hazle la mano los que dicen que viven en Toronto, pero en realidad no les alcanza el dinero para vivir en Toronto. Y todo el mundo se ríe porque de cierta forma, el mal tiene razón. Lo mismo pasa con Vancouver. Yo vivo en Calgary, ¿eh? Pero yo creo que si un día el alcalde amanece de mal genio, saca mi barrio de Calgary y lo mete en otra municipalidad, porque esto queda muy lejos. Yo quiero, no sé cuándo me voy a Vancouver. O sea, vamos a ir de vacaciones, yo creo que para el primero de julio. El problema del primero de julio es que aquí es el día patrio. Entonces, ese día es como el mejor día para ir porque todo el mundo está alborotado, pero es como el peor día para estar por ahí en carretera porque hay mucho tráfico. Es como cuando hay Semana Santa en Colombia. Mira, una vez, hace muchos años, era el primero de julio, Montreal, un calor impresionante. Entonces, estábamos con Jimena. ¿Qué hacemos? Vámonos para la playa, Oca, mi playa favorita. Empacamos todo, montamos a los muchachos, bloqueador. Conducimos los 40, 50 kilómetros, llegamos a Oca, una fila inmensa. Ocho kilómetros, pero ahí íbamos avanzando, poquito a poquito. Nos faltaban cuatro carros para pasar allá la barrera. Cuando cerraron, dieron, no hay cupo. No hay cupo, muchachos. No hay cupo, ya no hay parking, ya no hay dónde meter a la gente. Y allá, pues, se respetan las leyes. Si el parking de un sitio tiene 10,000 estacionamientos, cuando se llena, obvio que hay espacio para meter otros 10,000 carros, porque aquí los estacionamientos son grandes. Pero cuando se llena, eso no es como en Colombia, que atraviese su carro ahí como un Lego borracho. Y listo, hágale, mío, eche para adelante. No, señor. Cuando se llenó el cupo, se llenó el cupo. Y ya. Faltaban cuatro carros después de haber hecho fila, como tres horas. Ese día aprendí que un primero de junio es complicado aquí en Canadá. Si uno quiere hacer una vuelta, hay que hacerla rápido. La gente aquí se enloquece. Se enloquece en el buen sentido, ¿no? No se enloquece de borracha y eso. Si no se enloquece en el que nunca sale de casa, ese día sale. Y es bueno estar en la calle ese día porque la gente es como más amable. La gente es como más alegre. La gente grita. La gente de verdad saca su espíritu canadiense allá concojado. Ese día lo despierta y lo muestra como con cierta alegría. Por eso estamos como con duda de ir o no ir para ese primero. Porque sea como sea y al lugar donde tú vayas ahí tienes que ir temprano. Porque si no te dejan por fuera. ¿De pronto vamos a Vans? No, no creo que vayamos a Vans porque eso va a estar peor. Vans, es que Vans recibe muchísima gente, pero uy no, no. Una locura para esa fecha.